Hoy tenemos con nosotros a Rafa Guerrero, director del Centro Darwin, psicoterapeuta y escritor del libro El cerebro infantil y adolescente, un experto en el ámbito de la gestión de las emociones en el ámbito de la infancia y de la adolescencia. Y teníamos pendiente un directo que hablara precisamente de la adolescencia, ahí hicimos un directo para hablar de la infancia y ahora nos toca hablar sobre una edad en la que desde mi punto de vista vuelves a nacer, vuelves a reencontrarte con muchísimas cosas que tienen que ver con tu ser y habéis sido muchos y muchas las que nos lo habíais pedido, de hecho tengo todavía dos o tres directos más pendientes para tocar este tema tan importante como es la adolescencia así que voy a contactar ya con él rápidamente porque me está esperando. Un placer, Rafa Guerrero, director del Centro Darwin, psicólogos. ¡Ane! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien y tú, buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar nuevamente aquí contigo y nada, como decías en la introducción, pues ya hablamos de la infancia hace un par de meses o tres, ya no recuerdo cuándo y ahora toca pues lo que viene después de la infancia que es la adolescencia, ¿no? Así que nada, gracias por invitarme, Anne. Muchas gracias. Gracias a ti. Sé que es muy importante. Hay muchos padres y madres interesados y seguro que también muchos adolescentes que te siguen, que quieren saber lo que les pasa y voy a lanzarte esta boca a jarro porque lo he vivido en propias carnes y voy a aprovechar también para decir que te acuerdas que te compartía contigo cuando la persona adolescente que tengo en casa me dijo, ¿por qué me preguntas qué me pasa si ni yo sé lo que me pasa, mami? ¿No? Entonces te lanzo esto para ubicarnos un poco y nos pongas en contexto. ¿Qué sucede en el ser, en el cerebro y en la emoción de aquella personita que deja de ser niño para empezar a ser un poco más adulto, ¿no? Bueno, es una pregunta súper compleja porque, como bien sabes, Anne, pues se producen una gran cantidad de cambios en el adolescente. Hay cambios a nivel corporal, hay cambios a nivel hormonal, hay cambios a nivel físico, hay cambios en las relaciones tanto con mamá y con papá por un lado como por otro lado con los iguales, hay cambio a nivel de gestión de emociones y de cómo uno se siente, hay una crisis también de identidad, hay una gran comparación con los demás. Los líderes ya son alguien a quienes siguen, ya tienen sus personajes de referencia, a quienes se quieren parecer que admiran de uno, que no admiran de otros. Y bueno, en todo esto, pues mi amigo el cerebro tiene mucho que decir. Este es el gran responsable de todos estos cambios. Entonces, es normal, ¿no? Que cuando preguntamos a nuestros hijos adolescentes bueno, pues qué les pasa o por qué hacen esto, bueno, pues que les surjan tantas dudas. Se está produciendo, Anne, como bien sabes, un cambio a nivel cerebral muy, muy, muy importante. Y bueno, es un proceso de transformación. La adolescencia es el enlace entre la infancia y la etapa adulta. Es una etapa fundamental, a pesar de que suponga en muchos casos crisis, conflictos y, bueno, pues darle muchas vueltas a quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero hacer, ¿no? También a nivel académico, fíjate la cantidad de dudas que tienen nuestros adolescentes. Entonces, es una situación difícil y por eso requieren de todo nuestro cariño, de toda nuestra empatía y acompañarles en este punto de inflexión, que es algo muy duro para ellos. Y como solamente nos quedamos, Anne, con la conducta, con los resultados, con lo que hacen y con lo que dejan de hacer y que si se portan mal y que si no estudian nada y que si son unos inconscientes, pues el problema es que, bueno, si ya tengo una crisis y encima no me siento comprendido, pues es difícil, es muy difícil. Claro. Vamos a dedicarles un poquito de tiempo a los padres, ¿no? Y a los padres, madres, familiares que están en torno a ese adolescente, a ese adolescente, porque en el fondo, tú lo has dicho con cariño, ¿no? La clave para que un adolescente se siente acompañado es saber que aquí el protagonista no somos los padres ni las madres. Y a veces nos sentimos muy frustrados y casi cuando viene un padre o una madre con un adolescente o adolescente a tu consulta, me imagino que lo primero que haces es mirar al padre o madre y decir, necesito trabajar contigo, más que con el peque o más que con esa persona que está empezando a ser joven, necesito hablar contigo, ¿no? Necesito explicarte unas cuantas cosas que tienen que ver con que tú estés bien, con que tú estés en calma, que esto es una carrera de largo recorrido en la que van a pasar cinco años mínimo. Te voy a dar una serie de claves para que entiendas y te entiendas a ti misma, a ti misma, porque tú has volcado toda tu ilusión en ese hijo que ahora mismo, entre comillas, te está defraudando. Y si tú tienes la sensación de que te está defraudando, él va a tener la sensación de que se está defraudando a sí mismo y te está defraudando a ti. Así que vamos a empezar a dar unas cuantas claves primero para las personas adultas que estamos acompañando a este adolescente, ¿no? Claro. Anne, perdona que te interrumpa. Muchas veces es cierto que mamá, papá, tenemos una serie de expectativas. La mayoría de las expectativas que tenemos son de tipo inconsciente y muchas veces llegamos a la conclusión de que como yo tengo estas expectativas y mi hijo, sea adolescente o no, está riñendo por debajo de las expectativas, pues resulta que yo me frustro. Resulta que yo me vengo abajo. Resulta que tengo ganas de tirar la toalla, ¿no? Y fíjate que cuanto más lejos esté de las expectativas que tengo, evidentemente la situación es mucho más delicada. Pero como tú bien decías, aquí hay que acompañar al adolescente, aquí hay que comprender y entender lo que está pasando en su cerebro, lo que está pasando alrededor de su vida, pero lo cierto es que los que gestionamos la vida de nuestros hijos, cuando hablamos de menores, hablemos de neumatos, hablemos de niños de 6, 7 años o hablemos de adolescentes, somos nosotros. Es decir, nosotros somos los que nos tenemos que preguntar por qué ante un niño chiquitito de 4 o 5 años decimos, es que este niño me saca de mis casillas, es que este niño me pone enfermo, me pone enferma. No es un problema del niño, es un problema del adulto. Es decir, ¿dónde estás poniendo tú las expectativas o qué es lo que está pasando por tu cabecita para que tú te veas desregulado? Para que tú veas que esta situación no tiene ningún tipo de solución o no hay ningún tipo de control, ¿no? Pues en la etapa adolescente pasa exactamente lo mismo. Es decir, es un problema, es un problema del adulto. Por eso es tan importante, Ana, como bien sabes, conocer cómo es el cerebro del adolescente, para que podamos ajustar las expectativas. Porque no se trata tanto de qué es lo que quiero yo como padre o qué es lo que quiero yo como profesor en la etapa secundaria, sino lo que necesitan nuestros niños, ¿no? Hay que estar más al servicio de sus necesidades antes que al servicio de nuestros deseos como adultos. Y creo que esto es fundamental, Ana. Fundamental. En la parte biológica que tú controlas muy bien, en la parte cerebral también, hay una serie de requisitos, necesidades importantes, como por ejemplo que los cambios hormonales provocan también alteraciones emocionales, que necesitan descansar y dormir más, que a veces están más cansados de lo habitual. Cuéntanos un poco qué pasa en el cuerpo y en el cerebro para también entender que muchas veces tú ves a un adolescente y va como, y a veces mire y digo, chica, es que vas como cansado o cansada por la vida. O desgana incluso, o duda, o... ¿Por qué suceden estas cosas? Que también las hemos vivido nosotros, pero se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado, sí, sí. Bueno, en primer lugar, Ana, partimos de la base de que no hay dos adolescentes iguales, igual que no hay dos personas que sean iguales. Podemos coincidir en algunos aspectos, coincidiremos más, coincidiremos menos, pero lo cierto es que somos diferentes, ¿no? Somos diferentes. ¿Qué ocurre en el cerebro de un adolescente? Bueno, pues que está... Yo siempre pongo el ejemplo, Ana, de la piel de la serpiente que muda su piel, ¿no? ¿Qué es lo bueno que tiene? O mejor dicho, ¿qué es lo bueno que tiene que una serpiente mude su piel? Bueno, lo bueno que tiene es que esta piel, que está seca, que está vieja, la voy a dejar atrás eso es lo bueno que tiene, y ahora voy a tener una piel que es mucho más flexible, que es mucho más adaptativa, que va a estar mucho más adaptada a las necesidades del entorno y a las necesidades de cómo soy yo. Lo malo es el proceso que uno tarda en mudar esa piel. Claro, lo que tarda una serpiente en mudar la piel no es lo que tarda un adolescente en pasar de la etapa infantil a la etapa adulta, ¿no? Entonces hablamos ahí de... No hablamos de unas semanitas, ni hablamos de un par de mis sencillos, sino que estamos hablando de unos años. Desde luego hay adolescencias, vamos a decir, más tranquilas y adolescencias mucho más convulsas, desde luego. Y esto se puede ver a muchos aspectos. Se puede ver a la genética, desde luego genética, Ana está ahí y tiene su influencia, tiene su poder, sin lugar a dudas, pero también se debe mucho a cómo es mamá, cómo es papá, cómo es el entorno, cómo son los abuelos, cómo son los tíos, cómo son los profesores que ha tenido este adolescente, no solamente ahora, sino años atrás. Yo siempre digo, ya lo sabes, que el apego seguro es un factor de protección, mientras que el apego inseguro es un factor de riesgo. Entonces, los estilos educativos que tenemos mamá y papá. La manera que tenemos de comunicarnos. Si somos empáticos, sensibles con nuestros hijos o todo lo contrario. Es decir, todo eso va a influir para que la adolescencia sea un momento más tranquilo o donde haya menos conflicto o un momento muy común. Pero lo que está ocurriendo en el cerebro de nuestros hijos adolescentes es que se está produciendo ese proceso de mudar la piel que decíamos antes. Es como si se produciera una gran reorganización cerebral. Y eso es. Y entonces, lo que está sucediendo es que la buena noticia es que cuando acabemos esa reorganización, cuando este cerebro deje de estar en obras, nos vamos a encontrar con un cerebro que es mucho más chulo, que está mucho más adaptado y que está más preparado para el mundo adulto que les espera a la vuelta de la esquina. Pero, claro, lo malo es que durante la etapa adolescente, es decir, mientras estamos de obras, esto es como las páginas web, página web en construcción. Mientras la página web está en construcción, usted no puede consultar la información. Pues pasa exactamente lo mismo. Que mientras el cerebro de adolescente se está reorganizando, y esto voy a repetir, esto no será en un fin de semana, esto no será en unos mesecitos, esto lleva tiempo, lo que va a ocurrir es que, si abro el cerebrito ahora, vamos a hacer una división muy sencillita, lo que es el cerebro inferior y el cerebro superior, el cerebro inferior, que es el cerebro más instintivo, más emocional, el más inconsciente, el más reactivo, y el cerebro superior, que es el más pensante. Y luego tenemos, dentro del pensante, tenemos el cerebro ejecutivo, lo que yo llamo el cerebro amarillo. Pues en este cerebro amarillo, esta es la parte del cerebro donde está la corteza frontal, que es la que nos permite, Ane, como sabes, concentrarnos, controlar los impulsos, planificarnos, ser consecuente con mis actos, o poder prever lo que puede ocurrir, o cómo puede reaccionar mi padre o mi profesora, si digo esto, si hago lo otro, o si expreso esto de esta manera. Esa parte del cerebro, es decir, la parte del cerebro que está, digamos, más en obras, que está más cerrada, en la etapa adolescente, es la corteza prefrontal. Y claro, la corteza frontal es la que nos permite funcionar ejecutivamente hablando, concentrarme, planificarme, ser consecuente, toma de decisiones, velocidad de procesamiento, ser flexibles cognitivamente hablando, regulación emocional. Claro, todo esto que estoy contando, en los casos más difíciles, en la etapa adolescente, está tocado. Y decimos, ¿y por qué este adolescente no se concentra? ¿Por qué se muestra impulsivo? ¿Por qué no se puede organizar? ¿Por qué hay que estar constantemente detrás de él? ¿Por qué no tiene capacidad de automotivación? ¿Por qué? Bueno, porque neurobiológicamente hablando, la corteza frontal, que es donde se ubican esas aplicaciones cerebrales, está en obras. Entonces, tenemos aquí una cruz que dice, ahora no, ahora estamos trabajando. Ya abriremos la tienda. Ya abriremos. Pero, mientras tanto, estamos trabajando. Entonces, la buena noticia es que esa tienda va a ser espectacular cuando abra, pero por ahora está cerrada. Y eso implica, muchas veces, conflicto. Eso implica que no entendamos a nuestros hijos adolescentes, ¿sabes? Y no les entendemos porque no entendemos lo que ocurre en el cerebro. Todo tiene su raíz en el cerebro. Todo. Y por eso, insisto tanto a las mamás, a los papás, a los profes, a los profesionales, que entiendan, aunque sea básicamente, cómo funciona el cerebro. Porque, como dice mi querida María Rojas Estapé, comprender es aliviar. Comprender es aliviar. Totalmente, totalmente. Está el chat on fire, querido amigo Rafa Guerrero. Estamos hablando con Rafa Guerrero, director del Centro de Darwin, que estáis incorporando. Él es psicoterapeuta y sabe, sobre todo, sobre el cerebro infantil y adolescente, a los que os acabáis de incorporar. Hay muchas preguntas por aquí. Hablan muchos de cómo ayudarles a gestionar mejor las emociones a los adolescentes y también a qué edad se podría decir que el ser humano ya tiene formada su personalidad. Luego, yo también te quiero preguntar sobre si estamos siempre a tiempo para gestionar conflictos, por dónde empezar para empezar a desbloquear ese conflicto o posible ruptura sentimental, emocional con nuestros hijos. Y también me apetecía preguntarte otra cosa que se me ha escapado. ¿Qué cosas, Ani? ¿Qué de cosas? No sé si me voy a acordar de todo. Vale. Vale, vamos por partes. ¿Cómo acompañarles y ayudarles a gestionar mejor sus emociones a los chavales y a qué edad se podría decir que el cerebro humano ya está formado? Vamos por ahí. ¡Guau! La piedra angular y la primera piedra que tenemos que poner, ya no digo en la relación de padres con sus hijos adolescentes, hablo de la relación con cualquier persona, las relaciones humanas, es la piedra del amor. Es la piedra del amor. Podemos hablar de otras muchas que son también fundamentales, ¿no? Como es la capacidad de conectar o la capacidad de sintonizar, de ser empático con nuestros hijos, por supuesto, el respeto. Podemos hablar de muchísimas cosas. Pero el amor, y esto ya lo decían los Beatles, ¿no? All you need is love. All you need is love. Es fundamental. Porque mediante el amor, mediante el cariño, vamos a tener la capacidad de conectar con los demás. Muchas veces queremos hacer determinadas cosas, Anne, y no tenemos esas herramientas, no tenemos esas aplicaciones cerebrales, pero gracias al amor que le tenemos a nuestros hijos, tengan tres años, tengan siete, o tengan dieciséis, me da igual, gracias al amor que les tenemos, nos lo curramos y nos lo trabajamos. Muchas veces, como tú decías antes, cuando los papás vienen a consulta, muchas veces como, Rafa, no puedo más, te dejo aquí a mi hijo adolescente, te dejo aquí a mi niño de cinco años, digo, un segundo, es que en la puerta de nuestro centro, lo pone centro de psicoterapia, no pone taller, no pone taller, yo ahora mismo tengo, Anne, el coche en el taller, y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hacemos todos, yo llevo el coche al taller, lo dejo ahí, solo, porque no tiene sentimiento, no tiene emociones, lo dejo solo, no le pasa nada, lo arreglan, cuando lo han arreglado, me llaman por teléfono, voy a buscarlo, pago la factura, y me marcho con el coche solucionado, estos son coches, estos son máquinas, pero nada, tienen que ver las máquinas y los coches con el ser humano, por lo tanto, me parece que es fundamental que para trabajar conflictos entre un grupo de personas, que puede ser una empresa, que puede ser con niños pequeños, que puede ser de pareja, me da exactamente lo mismo, es fundamental, fundamental, la piedra del amor, y con amor, con cariño, con respeto, con tesón, se pueden conseguir muchas cosas, esa sería como la respuesta a tu primera pregunta, y luego... Si me dejas añadir una cosa que me apetece, si me dejas, también es, a ver qué te parece a ti, muchas veces pensamos que nuestros hijos adolescentes necesitan seguridad absoluta de todo, que la necesitan, la más absoluta es la de saber que tienen nuestro amor incondicional, pero también les podemos decir porque entienden perfectamente y le puedes mirar los ojos a tu hijo, a tu hija y decirle, ¿sabes qué? Yo también estoy perdido, no sé cómo, pero solo sé que estoy aquí para ti. Claro, qué bonito. Y eso ayuda un montón, porque a veces pensamos que tenemos que ser como omnisapientes y si tú le muestras tu vulnerabilidad a tu hijo, le estás haciendo partícipe de que estás con él a pesar de los pesares y que tú tampoco sabes muchas veces cómo hacerlo, ¿no? Y me parece también interesante. Me encanta. Me encanta lo que acabas de decir. De hecho, es algo que siempre les recomiendo a mamá y a papá. Me da igual que estemos en la infancia, en la adolescencia, que hablemos de nuestros hijos cuando ya tienen 20, 22 años, me da igual. Pero una de las cosas que les digo a mamá y a papá es que se tienen que mostrar vulnerables. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Porque a pesar de que estemos en la etapa adulta, a pesar de que hayamos tenido cinco hijos, a pesar de que se nos haya dado francamente bien, fenomenal. Pero es que somos vulnerables. El ser humano es una especie que desde el momento del nacimiento es tremendamente vulnerable. Con el paso de los años le resta un poquito de vulnerabilidad, pero solamente un poquito y nos morimos siendo vulnerables. Es decir, no nos convertimos en independientes. Jamás. Con lo cual, otra cosa es que cada vez que mi hijo adolescente recurre a mí, yo le digo, hijo, no sé qué hacer. Hijo, no tengo ni idea. Estoy perdido. Si siempre que me vienen a pedir consejo yo estoy perdido y no tengo ni idea y digo, pues no lo sé, pregúntale a otro, pues apañados, vamos. Pero el problema no es de mi hijo adolescente, el problema es mío, ¿no? Pero si yo de vez en cuando, cuando dudo, cuando no sé qué hacer, cuando me encantaría poder ayudarte, pero no sé ayudarte, te lo digo, desde que son chiquititos, eso, a pesar de que la mayoría de la gente piensa que es que te resta autoridad, que te resta credibilidad, es todo lo contrario, te la aportan. Yo decía también, en este caso concreto, tuyo y mío, hijo, hija, en el que estamos metidos en un bucle que no salimos, me importa tanto y me siento tan responsable y quiero hacerlo tan bien que me puedes ayudar y decirme qué necesitas porque quizás te lleves una sorpresa grata de que diga, guau, me está tendiendo un puente y yo soy necesario y útil para mi padre, para mi madre, para resolver esto que no es solo mío, que es nuestro y que incumbe a toda la familia, ¿no? Porque ellos hacen, joder, es gente que piensa ya, son chavales y chavalas que toman decisiones, que saben gestionar una agenda, que saben con quiénes quieren salir, que saben mandar mensajes a amigos, deciden con quién quieren salir, qué quieren tomar, qué ropa se van a poner, por tanto, también pueden decidir cómo quieren ser ayudados por parte de alguien tan importante, ¿no? Y no les menospreciemos esta capacidad también, ¿no? Sí, 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 cuando los adolescentes están tranquilos y están calmados, su cerebro está bastante conectado que cuando se sienten o están en una situación de reactividad, sin lugar a dudas, lo mismo nos ocurre a los adultos, ¿no? Pero esos momentos donde los adolescentes están conectados, donde están tranquilos, donde están con ganas de contarnos cosas, vamos a aprovecharlos, mamá y papá. Eso sí, mamá y papá de hijos adolescentes tienen que ser conscientes de que son fundamentales, de que son importantes, pero ya no son la primera figura a la cual van a recurrir. Y esto es un duelo que tenemos que hacer mamá y papá, que es muy duro. Es muy duro. Es tremendamente duro porque, claro, hasta hace dos días, Ane, tu hijo era el que venía corriendo a pedirte abrazos, a pedirte consuelo, a pedirte protección y a decirte que es que su hermana le estaba haciendo. Y ahora, no digo que no lo haga con nosotros, pero no somos la primera figura de referencia. Y entonces, por eso me gusta decir que en la adolescencia mamá y papá tienen que aprender a ver a los toros desde la barrera. Tenemos que estar ahí y nos encantaría estar toreando en el centro de la plaza de toros, pero no nos toca, les toca a sus iguales. ¿No? Sí. Sí. Gracias. Vale. Por ahí estaba la de cómo, cuándo está un cerebro humano desarrollado del todo a nivel, cuándo ya tiene formada su personalidad. O sea, cuántos años necesita el cerebro para estar completamente desarrollado. Me suena que eran 21, no sé, corrígeme tú a ver. Bueno, vamos a ver. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Vamos a hablar primero de desarrollo cerebral y luego vamos a hablar de desarrollo de la personalidad. ¿Vale? Aunque el desarrollo del cerebro, según nos indican las últimas décadas los estudios neurocientíficos, alcanza, no voy a decir su madurez, digo, alcanza su máximo grado de desarrollo, es decir, donde ya a partir de un punto ya no se va a seguir desarrollando más y vamos a atender a la involución, ¿no? Evolucionamos para luego involucionar. Pues la mayoría de los estudios se van a la conclusión de que eso se da en torno a los 23, 25, 27, 28 años. ¿Vale? Pero fíjate, en el libro que reedité sobre el TDAH, ¿vale? Que lo publiqué en 2016 pero que se reeditó a finales del año pasado, 2021, tuve la suerte de que... No, miento, el prólogo no es el libro del TDAH, es de El Cero Infantil y Adversión que comentabas antes. Bueno, pues tuve la gran suerte de que Joaquín Fuster volvió a hacerme el prólogo. Me hizo el del TDAH y luego me hizo el del Cero Infantil y Adolescente. Y en ese prólogo, Joaquín Fuster, que es una de las grandes referencias a nivel mundial en cuanto a cerebro y sobre todo a corteza frontal se refiere, en ese prólogo dice que se adquiere el máximo grado de desarrollo entrada la tercera década de vida, Ane. Es decir, 30 y... Vamos a decir, venga, 30 y pocos años, ¿no? Pero fíjate todo lo que tarda el cerebro en alcanzar la cima. Esto no quiere decir que no tengamos ya, por supuesto, un mínimo y una muy buena madurez cerebral. Mucho antes, claro que sí. Pero alcanzar un máximo grado de desarrollo en torno a los 30 y pocos años. Dicho por Joaquín Poster, si lo dijo Joaquín Poster, pues no hay nada más que decir. No hay más que decir. En cuanto a la personalidad, aquí podríamos hablar de en torno a los 20 y pocos años. Va a depender mucho de la persona de la que estemos hablando. Ya sabes que las mujeres sois mucho más maduras a muchísimos niveles y sois mucho más ejecutivas. Es decir, desarrolléis vuestra corteza frontal estadísticamente antes que los varones. Va a depender si es un hombre o es una mujer. Va a depender por supuesto de sus experiencias. Va a depender de si ha habido situaciones traumáticas. Va a depender de muchos factores. Pero la personalidad podríamos decir que en torno a los 20 años, en algunos casos será a los 18 o 19 porque hablamos de una persona que es muy madura y en otros casos hablaremos de incluso los 25 años. Pero generalmente en torno a los 20 años ya podemos decir que tenemos una personalidad más o menos definida. Guau. Está el chat on fire, Rafa. Te escucho y encima estoy aquí como guau. Es que es un tema tan interesante. Se me ocurre proponerte ideas para este verano para crear más puentes y mejores relaciones con nuestros hijos. Por aquí estar hablando de hiperactividad, de adicción a redes sociales. Yo tenía aquí apuntado el factor comparación con los demás en un momento de actividad de redes sociales muy importante en el que valemos lo que valen nuestros likes, en cómo tenemos que empezar a explicar a los niños y a los adolescentes que no todo está ahí, que está muy bien tener una referencia pero que tú también tienes que desarrollar tu propia genuinidad. Luego está lo de que te quería preguntar yo si siempre estamos a tiempo para aquellos padres que nos están viendo y están de verdad desesperados diciendo estoy triste, estoy desesperado, estoy enfadado, estoy irascible porque me siento que no soy capaz de reconectar con mi hijo o con mi hija y siento que lo he perdido para siempre hay mil interpretaciones de una situación caótica, crítica, ¿no? Estamos siempre a tiempo y por dónde podemos empezar. Siempre, siempre estamos a tiempo, Ana. Esta es la gran noticia del ser humano, esta gran noticia del cerebro. El cerebro metafóricamente siempre está con los brazos abiertos diciendo cómo puedo mejorar, cuánto voy a poder mejorar. Una cosa es que en algunos casos podemos mejorar mucho, la evolución es espectacular y en otros casos la evolución es muy pequeñita, pero la evolución siempre se puede dar, la mejora siempre se puede dar. Habrá que ver las coordenadas y las circunstancias, ¿no? Habrá que ver la edad, habrá que ver los factores de protección, habrá que ver las limitaciones, habrá que ver si hay situaciones traumáticas, habrá que ver posibles trastornos psiquiátricos, es decir, hay tantas variables, ¿saben? Tantas, pero la buena noticia es que siempre se está a tiempo, siempre estamos a tiempo, siempre. A veces me encuentro con profesionales que dicen, no, no, hasta la etapa adolescente y a partir de la etapa adolescente ya no hay nada que hacer. No estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo porque, bueno, primero porque lo dice la investigación y en segundo lugar porque lo vemos constantemente los psicoterapeutas, ¿no? Los que nos dedicamos a ayudar a los demás vemos que con cariño y con amor otros muchos ingredientes por supuesto, pero con cariño, con amor y con tiempo, se necesita tiempo, las cosas no son de hoy para mañana, pero siempre podemos mejorar. Entonces, el mensaje para la mamá, el papá que nos está escuchando ahora mismo y que se siente muy frustrado, que siente que, que siente, que siente, no es cierto, pero que siente que ha fracasado como madre, como padre, yo diría que lo único que necesita esta persona, lo único que necesita este papá o esta mamá es pedir ayuda, pedir ayuda, es decir, cuando nos duele algo físicamente, tú y yo pedimos ayuda, la gente pide ayuda, fenomenal, vamos a pedir ayuda por aquello que no es visible, por aquello que es cerebral, por aquello que es de la mente humana, de la psique humana, llamadlo como queráis, pero vamos a visibilizar todo esto, que es de valientes pedir ayuda, tanto física como emocional, entonces siempre hay esperanza, siempre, vamos también a romper una lanza por un montón de profesionales que cada vez están demostrando la necesidad de un bienestar emocional, psicológico, España, yo creo que tú me vas a corregir, el país de Europa con menos asistencia psicológica por habitante desde la medicina pública, creo que Escandinavia son como cuatro veces más, pero una barbaridad, vamos a desmitificar y quitarle ese estigma que tiene el acudir a un profesional como en vuestro caso, en vuestro centro, porque a veces como que, primero, si vas al psicólogo tú y encima vas por un tema de tu hijo, es como que todavía es doblemente fracasado y no quieres reconocer, entonces vamos a pensar que estamos acompañando a personitas a ser más felices y además vamos a hacerlo nosotros bien, ya que quizá con nosotros no lo hicieron, hicieron lo que pudieron, pero nosotros podemos todavía más, porque todavía está más al alcance de todos a través de libros, de directos como estos, de profesionales como Rafa, preguntar, pedir ayuda porque es tan bonito reconectar con tu hijo porque además vas a reconectar contigo. Es una pasada, es una pasada, es decir, voy a hacer un símil muy simple en comparación con lo que estamos hablando que es de relaciones humanas, pero esto es como cuando se te va la luz y al cabo de media hora vuelve y dices ¡guau! ¡Qué maravilla! Llevamos media hora y vamos toda la tarde sin luz y ahora de repente ¡guau! Pues esto elevado la magnísima potencia por supuesto porque es mucho más bonito y es mucho más agradable hablar de conexión humana que de conexión tecnológica, ¿no? Entonces, volver a reconectar o empezar a conectar porque a veces nunca, a lo mejor nunca he conectado de manera sana con mi hijo. Esto es una verdadera pasada, ¿no? Y esto es lo que hablando estas semanas pasadas con mis compañeras del equipo de Darwin decíamos ¡jo! ¡qué satisfactorio y qué bonito es cuando has podido acompañar a una familia, cuando has podido acompañar a un paciente en terapia individual o a una pareja da exactamente lo mismo, ¿no? Que has podido acompañar y has podido ser testigo, tenemos la gran suerte los psicoterapeutas de ser testigos de una situación en la cual la familia, el adolescente, la pareja se siente completamente hundida y poco a poco van saliendo del hoyo. Nosotros acompañamos, nosotros no hacemos magia, nosotros acompañamos y ese proceso, Anne, es... no tiene placer. Si hay algo en lo que todos confiamos es en la relación familiar y en este caso algo tan hermoso como nuestros hijos, ¿no? Y es algo que es un compromiso que hemos adquirido con la vida, con el mundo y si metemos horas entrenando, haciendo deporte, si metemos horas en el cine, si metemos horas en el trabajo, si metemos horas haciendo un montón de cosas, ¿cómo no vamos a invertir dedicación, energía, amor, horas, tiempo en mejorar algo que no solamente conoce a nuestros hijos, sino también hacia nosotros mismos y ese compromiso que hemos adquirido, ¿no? Te voy a pedir también que nos hables no solamente de las cosas reguleras que pasan en la mente, el cerebro del adolescente, sino también en las bondades y las cosas buenas que le pasan al adolescente, que le pasan. Es más sensible, es más capaz, está más abierto aprender cosas nuevas, es poroso, tiene ganas de colaborar, le podemos tocar y llegar por diferentes canales para los que sí que está predispuesto y para los que además son nuestros grandes maestros. Cuéntanos. Claro. Pues, mira, yo te diría que una de las características que tiene el cerebro del adolescente es que está deseoso de recibir mucha dopamina, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor que cuando la vivimos, cuando la sentimos, bueno, pues nos provoca mucho placer, ¿no? Y entonces, claro, por eso el adolescente tiende a llevar a cabo conductas que... Que llevan al límite, son tremendamente peligrosas y hay determinados contextos de unas personas o determinadas sustancias que pues le suscitan esa curiosidad, ¿no? Y esas ganas, ¿no? Entonces, todo lo que es novedoso le resulta habitualmente excitante y le resulta, bueno, curioso al adolescente. Por eso en esta etapa, y perdona que te interrumpa, suceden los casos de más adicción, adicciones, tanto fumar como otro tipo de adicciones más peligrosas y más duras porque es un momento en el que tú estás deseando experimentar y además pues retarte contigo mismo y con los demás, ¿no? Eso es. Por eso en esta etapa se producen muchos embarazos no deseados, se producen muchas enfermedades de transmisión sexual, por eso empieza el coqueteo con determinadas drogas, sustancias, claro, sustancias, y luego también hablamos por supuesto de las, las nuevas drogas, las nuevas adicciones, ¿no? Nuevas entre comillas como son las adicciones sin sustancia, como son los dispositivos tecnológicos, las redes sociales, los videojuegos, es decir, es una etapa de mucha vulnerabilidad, ¿por qué? Una vez más, vuelvo al cerebro, porque la parte del cerebro que se encarga de ser consciente del control, de hacerte cargo de lo que ocurre en el resto del encéfalo, es la que está en obras. Entonces, por eso es tan importante que nuestros adolescentes estén no solamente acompañados por nosotros, mamá y papá, sino que estén acompañados y guiados, bueno, por los profesores, a lo mejor quizá por un tío, o a lo mejor por algún amigo de la familia, es decir, alguien que no sea un igual, pero que desde el cariño, que desde la comprensión, también le pueda guiar, ¿no? Y luego la etapa adolescente, yo también diría que es fundamental, porque la etapa adolescente nos permite esa apertura que es tan necesaria en la vida. Yo siempre digo que, aunque en algunos casos pueda resultar, bueno, una etapa conflictiva, una etapa desagradable, incluso hay muchas familias que dicen, esa etapa para mí es horrorosa o fue la peor, ¿no? Pero puede ser horrorosa, pero es fundamental, porque es la que le va a permitir al adolescente que ya no es niño romper con su zona de confort, ¿no? El niño no sale de su zona de confort o es difícil que salga de su zona de confort y si sale, regresa rápidamente con su mamá, con su papá, con su profe, con su figura de referencia. Pero el adolescente lo que dice es, dejadme que quiero salir y dejadme que quiero ir solo o dejadme que quiero ir con otros, no quiero ir con vosotros ahora. Entonces, ahora quiero salir a torear, pero vosotros quedaos, quedaos ahí, ¿no? Y entonces, por eso, en cuanto a la autonomía, en cuanto a las relaciones con los demás, el sentido de pertenencia, por eso es tan importante en la etapa adolescente, ¿no? Hay preguntas de todo tipo, desde si jugar con amigos es igual de peligroso que jugar solo. Estaba pensando también en, esto igual es otro tema más delicado, igual da para otro directo, pero cuando los hijos adolescentes empiezan a ser, duros con sus padres, ¿no? Por no decir otras cosas. No sé si es el momento pertinente, pero ahí te lo dejo por si quieres abordarlo. Me interesa poder abordar, me voy a contactar con nuestro adolescente, que es, a ver, aquí hay de todo. en Italia la atención al niño va a decir, va. Bueno, si quieres, Anne, mientras vas teniendo preguntas, voy comentando cositas que me parecen interesantes. Sí, estabas hablando ahora de, bueno, de adolescentes que... O adolescentes que son un poco más complicados, sí, muy delicados. Sí, hay situaciones que son muy, muy, muy delicadas y que, donde nos encontramos con adolescentes que están reaccionando de manera muy impulsiva, de manera muy agresiva, no solamente es que no estén tratando con respeto a sus padres, sino que no se están tratando con ningún respeto a ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, estos casos, que son complejos, desde luego, desde luego que son complejos, pero requieren un abordaje una vez más familiar, ¿no? Si antes decíamos que ante cualquier situación, ante cualquier menor es imprescindible la presencia de mamá y de papá, es decir, del sistema, pues con estas situaciones que son mucho más graves si no a las dudas. Pero, no me cabe la menor duda, Anne, de que, desde luego, son situaciones donde hay mucho sufrimiento por parte del menor y por parte de los papás, pero no me cabe la menor duda de lo que se esconde debajo de todo eso es mucho miedo y necesidades emocionales no satisfechas. Entonces, de lo que se trata es, una vez más, aunque pueda parecer contradictorio a este adolescente que se está comportando de una manera tan agresiva, lo que necesita es control, lo que necesita es cariño, lo que necesita es amor. Aunque algunos puedan pensar que lo que necesita es un buen correctivo, aunque algunos puedan pensar que hay que darle su propia medicina, ¿no? Que como está tratando con tanto desprecie, con tanta agresividad a mamá y a papá, lo que necesita es un buen correctivo. No. Una persona, ya no digo un menor, una persona jamás necesita un buen correctivo. Una persona lo que necesita es comprensión, lo cual no quiere decir que lo que haya hecho esté bien. Para nada. Para nada. Una cosa es la persona, una cosa es la emoción que yo experimento y otra cosa bien diferente es lo que yo hago. Lo que yo hago se me puede criticar, se me puede señalar, se puede trabajar con ello. y mi conducta de falta de respeto hacia mis padres desde luego que hay que trabajarla, pero desde una mirada incondicional, porque la única manera de entrar en estos casos es aceptando incondicionalmente a este adolescente que se está comportando muy mal, que lo está haciendo muy mal, pero que él no es defectuoso. Porque él tiene la etiqueta de que es defectuoso, de que es malo, de que es agresivo. Y no es que sea agresivo, es que se comporta de manera agresiva, que son cosas diferentes. Gracias. Y esto, Anne, es la clave. Si yo soy capaz de separar la persona, este adolescente, con lo que hace, voy por el buen camino. Y merece, como cualquier otro paciente, como cualquier otro adolescente, como cualquier otra persona, merece que yo le escuche, merece que yo le entienda. Y que yo, como profesional, Anne, pueda comprender por qué se está comportando de esta manera. Mi objetivo como profesional o mi función como profesional no consiste en decirle que no está bien consumir alcohol, que no está bien que fume porros, que no está bien que robe. Eso ya lo sabe desde que tenía dos años. Si lo hace Anne, es porque es la manera más adaptativa que tiene de salir a la superficie. La gente de esa escuela puede decir, hombre, adaptativo, adaptativo, y digo, estoy de acuerdo contigo. Adaptativo no es, adaptativo no es ni para ti ni para mí, pero sí que es adaptativo para él. Por eso, esa es la manera que se puede mostrar, bueno, pues más funcional, podemos decir. Pero todo se tiene que sustituirlo desde la comprensión, porque si de primeras yo lo que hago es criticarle, decirle lo mal que lo está haciendo, eso ya lo sabe él, ya lo sabe. Pero necesita alguien que le mire y que vaya más allá de lo que hace o de lo que deja de hacer y que vaya más allá de es que no estudias, es que fíjate cómo tratas a tus padres. La clave no está en incidir en la punta del iceberg, en la conducta, en lo que se ve, en lo que todo el mundo vemos, sino que la clave está debajo. Ah, claro, meterte debajo del iceberg hace mucho frío, te tienes que poner el neopreno, tienes que dar muchas vueltas para reconocer y para ver qué es lo que ocurre por ahí, qué necesidades no son cubiertas, es decir, 50.000 cosas más, 50.000 cosas más. Por eso decía que requiere tiempo y requiere cariño y requiere que no le juzgues. Porque una de las cosas que necesitamos los seres humanos es no ser juzgados y ser aceptados incondicionalmente. Y esto es muy difícil, muy difícil. Has dicho cosas tan esperanzadoras como por ejemplo no eres malo, te estás comportando de manera inadecuada, pero no eres un ser malo. Esto es un pequeño detalle que sabemos que es un momento puntual y que hay que especificarlo porque es muy esperanzador. Has dicho cosas que me han gustado muchísimo escucharlas. Quiero también abordar el tema de ese niño o esa niña que no sale del sofá, del cuarto. También es verdad que ahora hay una tendencia a aislarse cada vez más, pero ahí tenemos que estar estabilados también para atisbar un pequeño atisbo de depresión o de tristeza que no somos capaces de discernir porque como está muy metido en su cuarto y casi no sale ni a cenar. Háblanos un poco de esta parte que es interesante en la adolescencia. Bueno, ya hemos comentado, Anne, que la etapa adolescente es la etapa donde alcanzamos la cima en cuanto a autonomía se refiere. Es decir, mamá, papá, que puede ser más explícito o menos explícito, pero mamá, papá, dejadme, que lo quiero gestionar yo, que lo quiero hacer yo. Y si tengo alguna duda seguramente voy a consultar con mis colegas, con mis iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Que se pueden dar determinadas circunstancias en las cuales yo, como adolescente, me vaya separando de mamá y de papá, pero también en ocasiones ocurre que a lo mejor hay algún miedo. También comentabas al principio, ¿no?, esa comparativa que se produce entre nosotros, adolescentes, ¿no? Y aparecen esos celos, aparecen esas envidias, o aparece, a mí me gustaría ser como fulanita o como fulanito y entonces muchas veces ese miedo, ¿qué es lo que hace? Te va haciendo cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito y llega un momento en el cual no quieres salir, no quieres salir de tu casa o no quieres salir de tu entorno o no quieres salir siquiera de tu habitación. Bien, lo que nos tendríamos que preguntar aquí, Ane, es ¿qué está pasando? No es lo que hace o lo que deja de hacer, porque eso es evidente, ya sabemos que no sale de su habitación, ya sabemos que no quiere salir con sus amigos, no quiere salir de casa, pero lo que yo como profesional me tengo que preguntar es ¿qué es lo que hay debajo de todo eso? ¿Por qué se está comportando de esta manera? Sin juzgarle, está haciendo dentro de sus, dentro de las herramientas que tienen, dentro de las habilidades que tienen, las está poniendo en marcha de la mejor manera que él sabe o que ella sabe. Ahora, ¿por qué no sale? Pues, pues no lo sé, es posible que haya miedo, ¿no? Muchas veces nos encontramos con, decimos, la etapa adolescente es el momento donde más quieren salir y a adolescentes que les cuesta un montón entrar en casa, pero a otros les cuesta horrores salir de casa y a muchos les ha pasado después del confinamiento también por el miedo, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como adultos es ¿qué hay detrás de todo eso, Ana? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y detrás de eso puede haber muchas cosas, puede haber una situación de acoso, de bullying, puede haber, como tú bien dices, una depresión, puede haber una adicción, a los videojuegos. Llega un momento en el cual, pues esto es como cualquier droga, que yo cada vez necesito ir sumando o ir dedicando mayor tiempo a las redes sociales, a videojuego, a la tablet, a los vídeos de YouTube, me da exactamente lo mismo y entonces tengo que ir sumando, sumando, sumando y llega un momento en el cual me desconecto de todo el mundo. Estoy tan conectado tecnológicamente que me he desconectado de todo el mundo. Antes hablabas también de los likes. Cuidado con los likes, cuidado con los likes, con los retuits y con los seguidores. Es decir, a todos, a todos, como especie que somos, nos encanta que nos den una palmadita en el hombro, que nos digan lo bien que hemos hecho este discurso. Y que eres muy guay. Sí, claro, pero porque somos una especie que necesitamos de los demás, amén. Incluso los adultos, es decir, a lo largo del ciclo vital necesitamos de la aprobación, necesitamos sentirnos integrados. Y entonces, un like es una manera de sentirte integrado, es una manera de sentirte bien, es una chispa de dopamina que hablábamos antes. Bien. Y eso es sano, eso es fenomenal, necesitamos sentirnos integrados, necesitamos sentirnos parte de la familia, necesitamos sentirnos parte de una comunidad, parte de un grupo, fenomenal. Pero, la diferencia entre la normalidad y la patología o la problemática está en cuando, podemos decir, en la normalidad, el like, el nuevo seguidor, me hace sentirme bien, pero, punto. Es decir, es un deseo, me viene bien. Pero cuando hablamos de una patología, cuando hablamos de un trastorno, cuando hablamos de una circunstancia que es problemática, ahí, el like, ya no es algo que diga, jo que guay, ya no es, jo que guay que me han felicitado dos veces, sino, ya necesito de esa felicitación o necesito de esos seguidores y necesito de tantos retuits para poder sentirme valiosa o poder sentirme valioso. Y esa es la diferencia entre el deseo y la necesidad. Y si tú, si a ti te gusta que te refuercen y que te digan lo estupendo que has hecho esto, lo estupendo que has hecho lo otro, eso es normal. Eso nos gusta a todos, a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas y no nos gusta que nos digan cosas feas. Claro, eso nos pasa a todos. Pero la dificultad está cuando yo necesito de algo. Entonces, estoy cubriendo necesidades que seguramente no me hayan cubierto de una manera suficientemente buena y entonces las estoy reinando por otro lado, que en este caso, si yo por ejemplo, es a través de los likes. Entonces, estoy tan vacío por dentro que necesito de los likes para salir a la superficie y coger un poquito de aire porque si no, me ahogo. Entonces, os necesito a vosotros comunidad virtual, comunidad de seguidores para que yo me sienta bien. ¡Guau, Anne! Es que esto es muy delicado. Es decir, que para poder sentirme bien conmigo mismo necesito llegar a X retweets, a X seguidores diarios o a... Cuidado. 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 Y ahí también los adultos tenemos que estar atentos porque el reconocimiento externo es eso, externo. Claro. Y está bien, pero no debería ser una necesidad. Las herramientas las tienes que tener tú. Sí. Por aquí están hablando de, bueno, pues cuando tu hijo te dice no hago nada bien. Yo a mí cuando me ha soltado algo así la persona adolescente que dice es que no hago nada bien. Entonces, me digo ¿Nada? ¿No haces nada bien? Y me dice mamá, ya estás otra vez. Y digo, a ver, que también somos un poco... Yo suelo poner humor porque a mí me funciona, pero supongo que alguien que está por ahí está contando a alguien que de verdad desde su tristeza siente y dice que no hace nada bien, ¿no? Pues no sé, ahí también tú qué puedes decir, Rafa. El cliente siempre tiene la razón. Siempre. Siempre. Se trata de cómo se siente. Cómo se siente. No se trata de objetividad. Yo en las clases en la universidad a los futuros psicólogos les digo olvidaos del objetivo. Olvidaos de las pruebas estandarizadas. Olvidaos de los test. Eso es lo normativo. Eso es la comparativa entre tu paciente con una población general, global, ¿no? Pero aquí lo importante es cómo se siente. Cómo se siente. Entonces, si resulta que tu hijo te dice que se siente se siente mal porque siente rabia, porque siente celos, porque siente tristeza o porque siente que todo lo hace mal, vamos, salvo que nos esté manipulando y sea un mecanismo de conseguir tu atención, lo cual también se la tenemos en ese momento, claro que sí, pero si te dice que se siente de esa manera, es que se siente de esa manera. Entonces, el adolescente dice, hijo mamá, es que tengo la sensación de que todo lo que hago lo hago mal. Bueno, pues entonces nos tendremos que pasar nosotros, no a ellos. Y yo también, ¿qué he hecho yo para que te sientas? Claro. Vamos a ver, ¿cómo puedo? O vamos a hacer un repaso de las que haces bien. También es un poco hablarlo, insisto, estamos con personas también que que rigen, que piensan y que podemos coger un folio, Ané, y podemos empezar a anotar y bueno, los registros y los autoregistros son fantásticos para plasmar una realidad en una sensación que tú tienes. Pero si mi hijo me dice, es que tengo miedo, yo no tengo que sacar aquí el aparato de la medición de miedo, porque lo importante es cómo él se siente. Si mi hijo me dice que es que siente que todo lo hace mal y que es un patoso, bueno, es cómo se siente. Ojo, que se sienta de esta manera no quiere decir que eso vaya acorde con la realidad. Porque cuántas veces hemos escuchado a personas, pues incluso hemos vivido nosotros, ¿no? De siento que voy a hacer el ridículo exponiendo esto delante de mis compañeros. Y seguramente esta persona tenga habilidades fantásticas para exponer, pero si yo siento que lo hago mal, es decir, si yo podría rendir por aquí, pero siento que rindo por aquí abajo, voy a rendir por aquí abajo. Y entonces, lo importante no es, sí, claro que es importante tener habilidades, pero lo importante es cómo tú te veas, ¿no? Cómo tú te sientas de empoderado o de empoderada. Entonces, si mi hijo me dice o mi hija me dice es que me siento X, Y o Z, bueno, vamos a revisar eso porque lo importante es cómo te sientes, ¿no? Como la famosa frase que siempre digo de mi querida Pepa Horno, ¿no? Es decir, uno no aprende a amar amando, sino que uno aprende a amar sintiéndose amado. Es decir, para que yo pueda amar, para que yo pueda darte amor, cariño, para que te pueda respetar, me he tenido que sentir respetado, me he tenido que sentir amado, me he tenido que sentir protegido, si no es imposible, ¿no? Porque somos una especie transgeneracional que aprendemos de nuestros padres y reproducimos lo que aprendimos con nuestros padres en nuestros hijos. Y si hay algo que quiera cambiar, te lo tienes que trabajar tú. Míratelo tú. Exacto. Ya está bien, del ya te lo dije, ya te lo dije y yo ya lo sabía. A ver, tú eres tú, adulto, que te crees el rey del mambo y tienes delante una personita que se está formando, así que, cuidadín, cuidadín. Vamos a hacer, como quedan pocos minutos, quiero hacerte una petición de un tema que creo que es muy candente y luego te voy a dejar unos minutos por si se me ha escapado algo para que tú también mandes un mensaje a esas personas que nos están viendo, padres, madres, familiares, tal. Pero un tema candente es vacaciones, verano, se nos están yendo los adolescentes con los amigos de campamento, con su coche, uno tiene el coche, no sé qué, y momento sexualidad, adolescencia, momento de euforia, de cómo gestionamos esto con nuestros hijos adolescentes, si quieres darnos unas pinceladas y luego te dejo también que nos des alguna pauta de algo que quizás se nos ha pasado y que creas que debe ser dicho. Bueno, pues a ver, la sexualidad es algo que está codificado en el cerebro inferior, esto pertenece no solamente a los humanos, sino que pertenece al reino animal y bueno, pues es un impulso sano, normalizado, pero que como cualquier otro impulso, debe ser gestionado de una manera adecuada y si encima ya nos vamos a la cúspide de la pirámide y hablamos del ser humano, bueno, pues existen una serie de valores que tenemos que tener en cuenta, es decir, no consiste en que yo quería mantener relaciones sexuales contigo y me da igual lo que el otro o la otra quiera decir, sino que aquí tiene que haber un consenso, tiene que haber un respeto y todo esto es fundamental. Entonces, como decíamos, cualquier impulso, en este caso estamos hablando del impulso sexual, estamos hablando del cariño, del amor, de la admiración, porque al final admiramos, el verdadero amor implica una admiración hacia la persona con la que estás, pero una vez más, todo esto tiene que ser gestionado y gestionado de una manera buena o suficientemente buena. Entonces, por eso me parece que la educación sexual es tan importante, tan importante. Mamá y papá somos dos de las personas que debemos hablar de educación sexual con nuestros hijos. Seguramente no seamos los únicos, posiblemente los tíos o los abuelos o los profesores o algún amigo de la familia, alguien cercano del entorno, algún adulto, no solamente me refiero a los iguales, me refiero a los adultos, bueno, pues es importante que hablemos de educación sexual y que hablemos de que esto es algo natural, el mantener relaciones sexuales, la masturbación, es decir, todo esto es algo natural, es algo positivo, pero hay que saber gestionarlo de una manera adecuada. Y por eso eso se llama educación sexual, porque educamos en la correcta gestión de los impulsos sexuales. La etapa adolescente, como ya sabéis todos y todas, implica, bueno, además está en la cima de ese apogeo sexual y además es la novedad, mi cuerpo, mis hormonas me empujan en esa dirección y es una vez más natural, sano, pero una vez más tenemos que ser conscientes de que para nosotros como adultos es fundamental el que eduquemos en valores y que eduquemos en sexualidad, ¿no? Que no es no, que tiene que ser consentido, todo en esa línea, ¿no? Pero, claro, todo esto que cuento digo, pues es que es completamente lógico y normal, pero fíjate la cantidad de situaciones irrespetuosas, aberrantes con las que nos encontramos. Incluso creo que había Jordi Évole que hizo un especial sobre adolescencia y sexualidad en las que algunas chicas confesaban que por no sentirse de menos pues accedían, que bueno, y ahí es donde tienes que decir bueno, espérate, voy a ver si me apetece esto, si es porque hacen los demás o por probar o por curiosidad o que siempre sea algo sano, consensuado como dices tú y siempre hay tiempo para todo y estar tranquilas, tranquilos, siempre también que haya confianza con padres y madres para preguntar, para estar tranquilos de intentar informarse para que sea lo más hermoso y lo más bonito que debe ser esto, que sea algo sano, es muy importante esto. Sí, sí, y que ese impulso sexual que pueda ser correctamente gestionado por mí y si yo tengo alguna dificultad bueno, pues que pueda consultar con alguien, por eso desde bien chiquititos hay que hablar pues todos los temas que cuando nosotros éramos pequeños eran tabú en nuestra casa, como podía ser la muerte, como podía ser las drogas, como podía ser la sexualidad, pues es fundamental abordarlos de la manera más natural posible, entonces tú decías antes, bueno, determinadas adolescentes que hay presión de grupo y entonces acceden porque como... Y en los chicos también es como a ver si tú tienes que hacerte el machote aquí. Claro, por supuesto, por supuesto, la presión de grupo influye tanto para chicos como para chicas, pero en ocasiones también se da esa circunstancia en la cual estamos tan pendientes de respetar a los demás que nos olvidamos de respetarnos a nosotros y a nosotras, ¿no? Entonces, si yo no quiero, ahora hablamos de relaciones sexuales pero todavía se habla de cualquier otra cosa, si yo no quiero, tan respetable es querer como no querer y yo voy a hacer, ¿no? Voy a quererme, voy a respetarme y te voy a decir que no, a pesar de lo que puedan decir, a pesar, ¿no? Y entonces al final también la educación sexual tiene mucho que ver con este respeto y con esta presión de grupo, ¿no? Gracias. Bueno, como os quedan ahí, bueno, ya nos hemos pasado, hay mucha gente entrando de raza, es que lo que estás todo también es una voz, además es algo que yo creo que nos toca a la comunidad que se mueve en torno a mi audiencia, son casi todos, pues eso, middle age, madres, padres, mucha gente interesada en el bienestar emocional, en acompañar a nuestros hijos y muchos seguidores tuyos que están ahí también, antes de terminar, pues si algo que se me ha olvidado o que crees que tiene que quedar claro en este directo que hemos hecho sobre la gestión de nuestros hijos, la relación con nuestros hijos adolescentes, en cómo lo viven, este es tu momento también, si quieres añadir algo. Voy a tratar de hacer un resumen, bueno, más que un resumen sería como, pues para mí la idea principal, ¿no? Creo que los adolescentes son grandes y incomprendidos en muchos casos necesitan que nosotros nos pongamos las pilas en cuanto a formación e información se refiere. Creo que si dedicáramos un tiempecito, una vez más, esto no es magia, pero si dedicáramos un tiempecito a poder sumergirnos en el cerebro adolescente, poder comprender los cambios que ahí se están produciendo, que a día de hoy pueden suponer un fastidio porque determinadas funciones no están operativas, pero esto va a tener como trampolín el hecho de que el día de mañana va a tener un cerebro mucho más adaptado y mucho más adulto, pues creo que nos va a ir mucho mejor, ¿no? Y bueno, creo que acompañar a mamá y a papá de hijos adolescentes en este proceso de salir del centro de la plaza de toros y acompañarles a un segundo plano como es estar, bueno, pues en la grada o estar detrás de la barrera, creo que eso es un trabajo que debemos hacer, ¿no? Los profesionales con las mamás y los papás porque duele mucho, duele mucho, ¿no? Toda mamá, todo papá, nos encanta ver cómo nuestros hijos van adquiriendo determinados hitos y se van haciendo mayores, pero a la vez, a la vez, que nos provoca mucha felicidad y mucho orgullo que salgan mayores, a la vez, ante ese mismo acontecimiento, ¿verdad, Ana, nos hace sentir muy tristes, ¿no? Porque cada vez se van separando más de nosotros desde el momento del nacimiento, pues van pasando los días y cada vez se van separando más, pero lo que pasa es que en el ser humano, bueno, pues esto se produce de una manera mucho más lenta, ¿no? Muy pabloatina. Pero creo que acompañar a los papás en ese proceso de duelo porque no deja ser un cambio y, bueno, pues nos gusta sentirnos importantes y nos gusta sentirnos como primera opción para nuestros hijos, pero lo cierto es que la etapa adolescente, aunque seamos segunda opción, es decir, no somos la última opción, somos segunda opción, pero ya no somos la primera opción. Pero el mensaje es tranquilos que vuelven, vuelven, que todos se volvieron. Lo había apuntado aquí, lo había apuntado aquí, tiempo, tiempo en dedicarles que esto no es de la noche a la mañana, que quizá tú hoy tienes una charla con tu hijo, con tu hija y crees que ya está todo. No, no, déjales un tiempo para que repose, irá, volverá, sentirás que lo has recuperado, sentirá él que te ha recuperado, pero después habrá una distensión, a ver, que nos pasa hasta con nuestros propios padres, amigos. Esto es la relación humana y familiar, así que bueno, apasionante. Rafa Guerrero Darvin tiene un centro que es el Centro Darvin de psicoterapeutas, psicólogos, por si queréis buscarlo, él no lo va a decir, pero lo digo yo por si queréis seguirle. Está ahora en el perfil por si queréis seguirle. Tiene un libro que se llama El cerebro infantil y adolescente, otros más libros sobre TDAH y otras cosas más porque es un apasionado y tiene vocación de divulgación, así que seguidle si queréis y quiero darte las gracias porque te he secuestrado en un año un poco raro, sé que tienes cosas que hacer pero ha sido súper enriquecedor y yo creo que nos has dado muchos tips para entender un poco mejor lo que les pasa a nuestros hijos. Pues nada, Anne, como siempre ya sabes que es un súper placer hablar contigo, quiero, aparte de darte las gracias, quiero felicitarte porque creo que estás haciendo una labor que es fantástica, una labor de divulgación, pues trayendo a expertos y expertas fantásticos y creo que, bueno, que todo lo que va girando alrededor de ti pues creo que es fantástico para mamás, papás, profesionales, maestros, cualquier persona que le pueda interesar estos temas, así que nada, agradecerte y felicitarte por contar nuevamente conmigo que es un súper placer. Gracias, Anne, gracias de conocer. Gracias, Rafa, a ti y a todo el equipo. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, Anne. Cuídate. Chao. Chao. Chao.